Un sucedido, una historia, y es que Paco y Charo eran una parejita y se fueron a un descampado a despeinar la cotorra, entonces eran las 3 o las 4 de la mañana, habían estado de fiesta y dijeron, venga, vámonos, se fueron a un descampado allí buscando oscuridad, debajo de un árbol, total, perfecto, y cuando estaban ya a punto de comenzar la faena, pues empezaron a escucharse unos ruidos en el cielo, y unas luces, unas luces de colores, unas luces verdes, azules, rojas, y en ese momento aterrizó delante del coche de Paco y Charo una nave espacial. Claro, Paco y Charo allí, los dos allí, guiñados los dos allí, esto que es lo que es, Dios mire mis armas, con todo el punto cortado allí, claro, y ahora pues bajó una escalera de la nave espacial y bajó una pareja de extraterrestres, tenían aspectos humanos siempre, tú sabes, con los brazos más largos, de color verde, con 3 orejas, con 4 ojos ahí en Vía de Raro, bajaron y le dieron a Paco, bájate usted un momentito del coche, hombre. Claro, Paco, Paco, Paco se puso el pantalón ahí, todo cortado, sí, qué pasa, qué pasa, no, no pasa nada, no pasa nada, mira, venimos de, venimos del espacio exterior, le presento a mi mujer, mi mujer se llama, yo soy, y venimos porque nos han mandado en misión aquí a la Tierra para hacer un intercambio de pareja, me explico, les hemos visto desde la nave espacial que ustedes iban ahí a intentar matar a la rata palo, entonces, entonces lo hemos visto ustedes y hemos dicho, mira, pues este es nuestro momento, aparcamos el ovni al lado de esta gente y ahí podemos hacerle intercambio, así que se van a ver ustedes obligados, sí, hombre, ahora se va a acostar mi mujer contigo, y entonces sacó el otro una espada, una espada, digo, una pistola de rayos láser, y le digo, vamos a dejar una tontería, porque te pego con el rayo y te destruyo ahora mismo, así que, ah bueno, si se pone así la cosa, bueno, venga, vale, perfecto, bueno, venga, pues yo me voy a la nave con tu mujer y mi mujer te mete en el coche y sigue contigo, ¿vale? Venga, vale, total. Empezó allí la faena en la nave, en la nave estaba el extraterrestre y la muchacha, entonces el extraterrestre tiró allí en una cama allí a la muchacha y empezó a quitarse la ropa el extraterrestre y cuando se quedó en pelota le dijo Charo al extraterrestre, ¿eso es lo que tú tienes? Y eso es el nuito de un globo, ¿eso qué es lo que es? ¿Con eso qué piensas de tú? Y le dice el otro, espérate, espérate, porque nosotros la tenemos así normalmente, pero si empiezo a pegarme tirones de la oreja, te va a quedar flipar. Y empezó el extraterrestre a pegarse tirones de la oreja y no vea, eso cada vez tomando ahí una, vamos, una ingente, yo qué sé, ya para, 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 para ya, le dijo Charo. Total, que se acostaron allí el extraterrestre con Charo y terminó todo y por la mañana, pues la extraterrestre se fue del coche y se montó en la nave con el extraterrestre y Charo bajó de la nave y se metió en el coche con Paco y le dice Paco a Charo, ¿qué? ¿Cómo te ha ido con el extraterrestre? Dice, escúchame, al principio se quitó la ropa y nada, la tenía como un cacahuete, una cosita música ahí, ¿no? Pero escúchame, luego se le puso eso de una manera espectacular y he echado una noche maravillosa, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú con la, con, con ella? ¿Cómo ha estado tú con la extraterrestre? Dice, pues ya, oye, qué sé, esta tía tiene que estar loca, ¿eh? Porque esta es lo que se ha llevado, ¿eh? Toda la noche pegándome tirones la oreja.